El bebe el sabor, si es al cero, le canta el amor, con sentimiento, con un corazón, porque lo siento, te veo tan linda, que me enamoro, dile a tu mamá, que te invitaron a pasear, que el bebe salsera, a su casa te quiere llevar, para que bailes conmigo, en el solar de mi casa, y poder decir amor, que es lo que pasa. Soy un bebe salsero, un romántico, cantante, un bebero, tengo un lego, tengo un piano, un caballito y un vaquero, y toque, un bailo, canto y tu hay salsero, un bebe salsero, un romántico, cantante, un guerrero, tengo un lego, tengo un piano, un caballito y un paquero, y toque, bailo, canto y tu hay salsero. Soy un bebe salsero, romántico y con mucho sabor. Soy un bebe salsero, romántico y con mucho sabor. Yo también te voy a dar con la orquesta, para que vea, que el bebe se respeta. Salsero, romántico y con mucho sabor. Y con mucho sabor, manejando la fiesta, baila, un salserique, orquesta.